La Corporación Emeritense aprueba el convenio que regula el traspaso del Conservatorio Esteban Sánchez a la Junta de Extremadura con los votos favorables del PSOE, Mérida Participa, Izquierda Unida y los concejales no adscritos y la abstención del PP. Este martes se ha reunido el Consejo de Capitalidad en la presidencia de la Junta para abordar las inversiones pendientes en la capital autonómica. Del 26 de diciembre al 4 de enero se realizarán talleres navideños inclusivos en el Centro de Ocio El Economato destinados a niñas y niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años. La derrota del Pirro en Sport Mérida ante Grubo Prevín BCB en la primera edición nacional de Extremadura de baloncesto no empaña la buena imagen del equipo romano que continúa siendo líder. Precipitaciones en la madrugada de este miércoles que se pueden reproducir a lo largo de la tarde. Las temperaturas máximas en descenso. El Pleno Extraordinario que se ha celebrado este martes en el Ayuntamiento de Mérida ha aprobado el convenio que regula la transferencia del Conservatorio Municipal Esteban Sánchez a la Junta de Extremadura. En el mismo se contempla que durante 10 años, hasta 2028, el consistorio deberá colaborar en su financiación de manera gradual, aunque la carga de personal de los 22 funcionarios del centro pasará a depender de la Administración Autonómica a partir del 1 de enero de 2019. El equipo de gobierno ha defendido el convenio argumentando que se trata de una reivindicación histórica de todos los gobiernos municipales que han pasado por la capital extremeña y que en toda negociación hay que ceder algo, pero que de facto supondrá la desvinculación del Ayuntamiento de esta entidad. También he destacado que, además del ahorro que supondrá para las arcas municipales, este traspaso supone ventajas para los alumnos del Conservatorio, que verán disminuidas sus matrículas hasta un 70% en algunos casos, al aplicarse las tasas públicas que la Junta tiene fijada para este tipo de enseñanzas no universitarias. La mayoría, a excepción del Partido Popular, que es increíble la postura que ha tenido en un principio y va a votar en contra y posteriormente de abstenerse, el resto de los grupos políticos que formamos la corporación también están de acuerdo, las centrales sindicales, las dos administraciones y, por supuesto, el beneficio que va a aportar al alumnado cuando tengan que pagar una matrícula que va a ser un 80% menos de las que se paga actualmente. Y, además, hay que decir que el Partido Popular, en la anterior legislatura, su principal objetivo era cerrar el Conservatorio para ahorrar gastos y para quitarse del medio el personal que tenía el Conservatorio del Mérida, que también se ahorra todo el material docente, el mantenimiento de los instrumentos, la compra de nuevos instrumentos, todos los equipamientos que son destinados a la docencia. El Partido Popular se ha abstenido porque dice que, pese al traspaso, el ayuntamiento tendrá que pagar aún 5 millones y medio de euros durante el periodo de vigencia del convenio, que son 10 años. De que sea una cosa histórica, nada de la venta electoralista que se hace por tierra, mar y aire, pero, en fin, vale, un pasito y así lo hemos reconocido con nuestra abstención. Eso es lo principal del día de hoy. No dan cuenta ni de los 2 millones anuales, o sea, 8 millones en la legislatura que consiguió el Partido Popular en el Estatuto de Capitalidad. Ni dicen en qué se lo gastan, se lo gastan en deuda. Reitero que están desnortados, no hay inversiones y del pleno, ¿qué más vamos a decir? Si no ha habido nada. Eso, en cuanto al pleno, soy el presidente, también porque he estado 16 años como alcalde. No lo sé, yo estoy a disposición, como he dicho siempre del partido, para lo que sea necesario. He dicho otra vez, y lo sigo diciendo ahora, que hay mejores candidatos que yo. Por lo tanto, con eso está todo dicho. Algunos de ellos van en televisiones a criticarnos. El resto de grupos, Izquierda Unida y Mérida Participa, y los concejales no adscritos, han apoyado el convenio. Pues yo creo que es muy positivo. Llevamos 30 años pidiendo lo mismo y ahora lo hemos conseguido. Básicamente lo que consigue, entiendo yo, el convenio es establecer un marco mínimo de derechos y obligaciones para las dos partes, que no significa que no se pueda superar. Entiendo que es bueno para los trabajadores, es bueno para los alumnos y es bueno para el ayuntamiento. Por lo tanto, la postura es evidente. Es positivo para la ciudad, sobre todo por el tema de las tasas, sobre todo por el tema del profesorado, que hoy no va a perder ninguna, o sea, no va a seguir en su misma categoría en la Junta de Extremadura. Han pasado muchos gobiernos por el ayuntamiento, no han hecho nada, en este momento se ha hecho. Creemos que eso es muy positivo. Y por lo demás, también recordar que una intervención que ha habido al final, que ha sido para recordar a esta persona, a esta mujer, que ha sido asesinada en Huelva, que yo creo que es muy positivo que el Pleno del Ayuntamiento se pronuncie a favor y acompañemos a la familia y a los amigos en un momento tan duro. Y ya aprovechar para felicitar las fiestas, que todo el mundo disfrute y que el cambio de año sea bueno para todos. En otro orden de temas, la portavoz del Ayuntamiento de Mérida ha adelantado a esta cadena que en esta semana se dará a conocer el proyecto de remodelación y explotación del mercado de Calatrava. Bueno, el proyecto se va a anunciar en breves días, porque va a ser en esta semana, y bueno, pues se va a explicar cómo va a ser cronológicamente, cómo se va a desarrollar el proyecto, cómo va a ser la explotación del proyecto, cómo pueden los interesados e interesadas acceder para poder tener en alquiler un puesto en este nuevo mercado. Y bueno, todas las dudas que podáis plantear tanto los medios de comunicación como las que puedan tener los ciudadanos se resolverán en esa presentación pública, no solamente del proyecto, de la obra de rehabilitación, sino también de la explotación comercial que va a tener el mercado. Será entre el jueves y el miércoles de esta semana. Por otra parte, y respecto a la designación del candidato o candidata que presentará el Partido Popular a la Alcaldía de Mérida, Acedo ha dicho que cree que se anunciará antes de la fecha tope y fijada en la Convención Nacional. Este sábado en Cáceres, Pablo Casado también me lo dijo a mí, también lo ha dicho públicamente, es que el tope ya de verdad es el día 19 de enero, que es el día, los días de una Convención Nacional que vamos a tener. Y digamos que el día tope, yo supongo por lo avanzado que están las conversaciones y todo lo que conlleva elegir un candidato o una candidata, bueno, pues están más avanzadas que para que antes de ese día, efectivamente en Mérida tengamos ya un candidato y podamos decirlo a todos los inmeritenses. Que voy a seguir siendo, seguro, salvo que dimita y no se me ha pasado por la cabeza, pero igual mañana se me pasa, pero al día de hoy no se me ha pasado por la cabeza, dimití en Aslutuí, no hay razón ni nada parecido. Este martes se ha celebrado una nueva sesión del Consejo de Capitalidad de Mérida en la presidencia de la Junta de Extremadura. Se trata de una reunión ordinaria de seguimiento para conocer el estado de aquellas propuestas en las que trabajan de forma conjunta la Administración Regional y el Ayuntamiento de Mérida como capital autonómica. Hoy espero que, como ha sucedido en anteriores Consejos de Capitalidad, todos los compromisos de inversiones se aprueben. Se aprobó el desdoblamiento de la carretera del Prado, se propuso el Consejo de Capitalidad y hoy es una realidad, están las obras en marcha. Se ha propuesto la parte del apoyo de la Junta de Extremadura, el Cine Tato de Mera Luisa y hoy es una realidad, está en obra y todas y cada una de las pequeñas obras de infraestructura en centros educativos que suman más de 7 millones de euros como el éxito del Colegio Casa de la Madre, que es una reivindicación histórica como el conservatorio, que también se trató en tema del Consejo de Capitalidad, pues también es una realidad hoy y ya está en obra. Por tanto, este Consejo de Capitalidad sirve en todas muchas cosas para reconocer el esfuerzo que la Administración, este Ayuntamiento, hace al asumir numerosos costes extraordinarios por ser capital autonómica y también, cómo no, sede de las instituciones para mantener unos servicios públicos dignos. Osuna espera que se lleven a cabo compromisos diablados. Bueno, nosotros tenemos alguna petición especial y es que el compromiso que hemos estado trabajando sobre que el Centro de Alzheimer en la Ciudad de Mérida, referencia, tenga una partida presupuestaria en estos presupuestos para poder rehabilitar un edificio público, una cesión. Tenemos también algunas pequeñas observaciones respecto a algunas reformas en otros colegios públicos y que se sigan cumpliendo los objetivos de compromiso que ya estaban firmados. Cabe recordar que en este Consejo están representados todos los grupos municipales, aunque en esta ocasión no ha asistido Izquierda Unida, al considerar que estas reuniones son una pérdida de tiempo al carecer de utilidad y no atender los cometidos que le reserva la ley. El Consejo de Capitalidad básicamente es una filfa. En el Consejo de Capitalidad, que entendemos, o bueno, que se refleja que es el órgano en el que tiene que determinarse cuáles son las partidas presupuestarias que va a recibir el Ayuntamiento por parte de la Junta de Extremadura, pues a pesar de la trascendencia que se le da, en este Consejo no se vota nada, ni se decide nada, apenas se sigue el orden del día y entendemos que esto es únicamente responsabilidad del presidente de la Junta de Extremadura. El regidor emeritense ha respondido a Álvaro Vázquez que la decisión de su grupo es un error al intentar mezclar su posicionamiento político con la campaña electoral. Yo creo que es un error, ¿no? Es un error porque los acuerdos también han participado ellos, son frutos. O sea, no pueden decir que no vale para nada cuando el que hoy se haya traspasado al conservatorio también es porque ellos lo pidieron en el Consejo de Capitalidad. Por lo tanto, fíjate, sí es importante el estar, ¿no? Yo creo que es una cuestión de un posicionamiento más político en el entorno de la campaña electoral cercana, dentro de seis meses, pero no quiero hacer ningún reproche porque parte de los éxitos también y de los acuerdos presupuestarios tanto de la Junta de Extremadura como del Ayuntamiento han sido frutos también del consenso con Izquierda Unidad. Durante estas navidades se van a desarrollar una nueva edición de talleres navideños inclusivos en el Centro de Ocio del Economato. Se organizarán talleres para niños de 8 a 12 años y de 4 a 7 años. Vamos a tener una serie de talleres, como otros años, que van a estar los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero. Estas actividades están dirigidas para 24, 25 chavales en dos turnos distintos, en horario de 10 a 12 y de 12 a 2, enfocados en distintas actividades de ocio, valores y demás, que creemos que, o sea, que cada año tienen bastante éxito y que esperamos que este año también lo tengan. Las inscripciones se realizan en la misma sede del Economato, como descargarse a través de la página web será por orden de llegada y hasta que se cierre el cupo que hay de chavales. Dos turnos son de 10 a 12, como he dicho, son para 12 chavales de entre 8 y 12 años y el segundo turno que es de 12 a 2 para niños de 4 a 7 años. Los campamentos serán inclusivos por tercer año consecutivo. Había un compromiso por este equipo de gobierno que las actividades de ocio dedicadas a la infancia y a la juventud fueran inclusivas y para muestra un botón. Este año ya es el tercer campamento que hacemos totalmente inclusivo, no solamente los campamentos urbanos de verano, sino que queremos que sea algo transversal y permanente en el tiempo y poquito a poco seamos capaces de cambiar todas las conciencias, todas las miradas y que lo veamos como algo totalmente normal, como de hecho lo es. Van a compartir espacio, van a compartir actividades, van a compartir programación. Por supuesto, no vale todo de cualquier manera. El ayuntamiento se ha preocupado de reforzar con especialistas, con técnicos, con monitores, con monitoras, para que la programación sea adecuada y todo el mundo pueda disfrutarla. El centro dispone también de un servicio de préstamo de material de acampada para los que se atrevan con actividades al aire libre. Igualmente, continuarán ofreciéndose turnos diarios en el aula de Internet y juegos en la ludoteca. Gran partido el que disputaron este fin de semana el Pirro en Sport Mérida y el grupo Previn BCB en el pabellón guadiana en la séptima jornada de la Primera División Nacional de Extremadura. Hubo que esperar hasta la prórroga para conocer al vencedor tras finalizar el partido con empate 84. El primer cuarto fue favorable al BCB gracias a su jugador Calleja y a un gran acierto exterior. Los romanos reaccionaron en el segundo cuarto con un parcial de 24-16, yéndose al descanso con tres puntos arriba en el marcador. En la segunda mitad no bajó la intensidad ni el buen juego en ambos equipos, con leves ventajas de los pacenses, pero llegando empatados a la última posición del partido donde BCB no pudo anotar. Sin embargo, el tiempo de juego extra fue para los visitantes gracias a una mayor rotación, lo que les hizo jugar con más energía. El resultado final fue de Pierron Sport Mérida 93, grupo Previn BCB 96. Esta derrota no empaña la buena imagen de los emeritenses que mantienen el liderato con dos victorias de ventaja sobre sus perseguidores. Cielo cubierto en la madrugada de este miércoles con precipitaciones a primeras horas, disminuyendo a nuboso sin descartar precipitaciones dispersas y ocasionales en el resto del día. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Los vientos serán de componente oeste flojos en general. Los termómetros marcarán 4 y 15 grados en la capital autonómica y 5 y 13 grados en Almendralejo.